Pensando en la comodidad de nuestros clientes y usuarios, en ESA tenemos a tu disposición diferentes formas de pago para tu factura. Así se realiza el pago por PSE a través de nuestra página web. Ingresa a www.esa.com.co Haz clic en la sección Paga tu factura. Haz clic en el ícono PSE. Digita el número de cuenta de energía. Recuerda que en la parte superior derecha de tu factura encuentras el número de cuenta de energía. Haz clic en Continuar. Verifica que el valor a pagar corresponda al de tu factura actual y haz clic en Pagar. Selecciona el banco con el cual vas a realizar el pago, luego haz clic para Continuar y automáticamente se te redireccionará a realizar el pago en el portal bancario. Luego ingresa el correo electrónico que usas para realizar los pagos PSE. Una vez realizada la transacción, el sistema emitirá un documento donde certifica que el pago fue exitoso. Es importante que sepas que para realizar el pago de tu factura en línea, debes tener activada la clave virtual de tu banco. Para obtener más información sobre el procedimiento, comunícate con la línea de atención al cliente o la página web de tu entidad financiera. Esa energía que une.